¡Qué rollo plebes! Aquí otra vez, hombre, la señora de los tostibazos dándole lata de nueva cuenta, pero pues el que no enseña no vende, así que ahí les doy un videíto más de la preparación de estos tostitakis, para que le apunten, pero apúntenle bien, si se quieren dedicar a estos, si se los quieren preparar en casita, ya saben, pa' menota, se le puso el chacachaca, el cacahuate, la jicama y el pepino recién picaditos y bien fresquecitos, cuál debe ser, el cuerito, este cuerito está bien bueno, mi gente, por si no lo ha probado, no saben de lo que se pierde, el chilito en polvo, nuestro chamulic, pizaza 35, ya bien famoso, gracias a Dios y a ustedes, y se le va a poner poquito jugo Maggi, nomás pa' que un toquecito de sabor, pa' que no me vayan a criticar, que bien casiquiados, que no sé qué, que es quien sabe cuánto, etcétera, pero si el gente quiere más jugo Maggi, se le pone más jugo Maggi sin problema algún, hombre, dimoncito recién exprimido y recién partido, para que no se amargue, también cuál debe ser, el clamatito, aquí vienen otras críticas, que saben bien malos con clamato, que se aguaban, que no sé qué, que fui, que vino, gente, no saben de lo que se pierden, si no probaron un tosti loco con clamato, pero si el cliente no lo quiere con clamato, pues no se le pone, ya vieron las tartagüidas, mi gente, pa' que quede bien todo, bien mezcladito, perdón, y se coman todo a la misma vez, se escarcha el vaso con nuestro chiltarín también, ya famoso, gracias a Dios y a ustedes, y pa' adentro, y ven cómo van a quedar, algo bien, gente, y no nomás se ven bien perrones, saben bien perrones, si no los han probado, la mera neta, no saben de lo que se están perdiendo, poquito chile en polvo y poquita salsa 35 para la decoración final, y se vea bien perrona también la presentación, cuál debe ser, mi gente, cheque nomás, hombre. ¡Veéééé!